No me gustaría decantarme por ningún desafío en concreto, porque realicé escaladas en roca muy duras en Dolomitas. Después hice las ascensiones a los picos más altos del mundo. Pero nunca fui partidario de hacer cosas sencillas, así que fui a por los retos más difíciles. Hasta que fue el estilo lo que comenzó a interesarme. Más tarde tuve la suerte de ir al polo norte, al polo sur, cruzar Groenlandia y el desierto de Gobi. Y en este momento estoy haciendo frente a un nuevo gran proyecto, construyendo una serie de museos acerca de la montaña y en la montaña, lo que no es fácil, pues implica unos costes económicos y políticos difíciles de imaginar. Hay que tener en cuenta que cada generación tiene que inventar los nuevos desafíos. Yo no escalé por las generaciones futuras, yo lo hice por mí mismo. Los escaladores que me precedieron hicieron su alpinismo, yo hice el mío, y los siguientes harán su propio alpinismo. Siempre existirá el alpinismo si los jóvenes son capaces de entender que no deben sólo repetir lo que hicimos nosotros, sino que deben inventar algo nuevo. Es una cuestión de imaginación, de creatividad, para ir más allá y aproximarse a las montañas de una manera diferente. Hay muchos y buenos escaladores hoy en día, especialmente en roca, y también en altura. Creo que uno de los mejores alpinistas del momento es un americano, Steve House. También el esloveno Thomas Hummer es muy bueno. Pero es que ahora mismo hay grandes escaladores en todo el mundo. La escalada se ha convertido en una actividad global. Hace 50 años, sólo los centroeuropeos eran buenos y famosos, aparte de los británicos, por supuesto, y algunos japoneses. Pero hoy en día tenemos buenos escaladores en Israel, en Sudáfrica, en España hay muchos y buenos escaladores. También los portugueses han comenzado a escalar. Por todo el mundo hay gente joven interesada en unirse a las expediciones, y tienen todas las posibilidades que nosotros tuvimos para ir a las montañas más altas y las paredes más difíciles. No creo que los políticos sean capaces de salvar las montañas. La política es muy complicada. Si te fijas, en Europa, en el Parlamento Europeo, por ejemplo, hay 700 diputados, pero el 99% procede de las ciudades. Así que no hay interés en defender las montañas. Nosotros tenemos que hacerlo. Y hoy me gustaría decir que si quieres defender las montañas y si quisieras dar a las jóvenes generaciones la oportunidad de quedarse en ellas, tenemos que responsabilizarnos nosotros mismos. Por un valle, por unas tierras, por una granja o por quizá una estación de esquí. Yo nunca estuve en contra del turismo. Solo dije que hay que buscar una coalición entre la gente que vive en las montañas y los que quieren invertir en ellas. Y muy especialmente en las montañas salvajes, que deberán seguir siendo salvajes en el futuro. Así que yo trazo una clara línea entre esos enclaves situados a gran altura que quizá no deberíamos tocar y las tierras a las que el hombre ha ido desde hace miles de años para buscar madera, grano o pastos para el ganado. Y es ahí donde también podemos trabajar diferentes sistemas. Porque hoy vivimos tanto en Alpes como en los Pirineos o Sierra Nevada del turismo, no de la agricultura. Pero la agricultura puede ser también la base del turismo si lo combinamos de manera adecuada. Yo mismo me he responsabilizado de unas cuantas granjas en el Tirol del Sur a las que estoy trayendo ciertos símbolos, por así decirlo, de otros lugares para mostrar cómo podríamos trabajar en el futuro. El proyecto de los museos de la montaña es más o menos un trabajo cultural que estoy haciendo. Es quizá un impulso para el turismo en mi país, Tirol del Sur, pero en realidad no tiene nada que ver con el turismo y la agricultura. Por una parte sí que tiene relación con el turismo, pero la razón principal es que quiero ofrecer todos mis conocimientos, todo lo que sé acerca de las montañas lo he puesto ya en mi museo para que la gente pueda saber lo que las montañas significan para el ser humano. Son algo más que geología y más que un escenario para escalar. Las montañas son algo religioso, divino. Nos muestran que es posible ir desde la tierra hasta el cielo. Nunca alcanzarás el cielo, pero tienes la posibilidad de subir hasta lo más alto para ver todo desde ahí arriba. No lo he sabido hasta ahora, pero me voy dentro de tres semanas a Patagonia, precioso lugar, a cruzar el hielo continental norte, un pequeño casquete helado. Voy cada año al Himalaya. Estuve hace unos meses con mi familia en el Nanga Parbat, pero ya no iré a las cumbres más altas ni a las paredes más difíciles. Soy demasiado mayor para ello y lo acepto. A mi edad las montañas se hacen más y más grandes y los desiertos que una vez crucé también han crecido. Así que he decidido que tengo que acercarme a montañas y desiertos más pequeños. Si llego a los 80 o a los 85, quién sabe, a la cima de un 3000 en el Pirineo o en Sierra Nevada seré muy afortunado. Comencé a los 5 años en una pequeña montaña y espero acabar mis días en una pequeña montaña. y nos vemos en la pequeña montaña. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!